...un reconocimiento a su labor por cuatro años y medio aquí al frente de la corporación en Chihuahua. Me parece que llegó a la corporación a un nivel muy destacado a nivel nacional y que nos ha puesto como una de las fuerzas del país. Evidentemente todo tiene su ciclo y hoy ya ese ciclo se cumplió para el Estado de Haitán. No tengo otra cosa nomás que reconocer de los cuales su capacitación, su capacidad, etc. ...en temas de que la ciudad creo que tiene una buena corporación. ¿Alguna vez me permite hablar? Permítame, en el tema este de la militarización no creo que sea el caso. Me parece que lo de Juárez es muy distinto. Ahí teníamos comprobado por propios y extraños que estaba involucrada la corporación en todos los niveles. Y lo que va a suceder aquí en Chihuahua es que llega ciertamente al mando, no general, pero todos los directores del mando de los operativos y demás permanecerán los personas que están y que acompañaron al alazo regional en este trabajo. Por lo tanto me parece que se privilegia la continuidad, la experiencia y las capacidades de los que están laborando y un militar, pues evidentemente, aunque esté en la cabeza, no será y no me parece que sea el caso igual a la de Juárez. Por lo tanto creo que son cosas distintas y habrá que trabajar muy de cerca con el militar que llega al mando de la Dirección de Seguridad Pública de Chihuahua y estarlo acompañando y supervisando que se lleve a la corporación en los mismos niveles, o mejor, porque evidentemente esto es perfectible a lo que tenemos aquí en Chihuahua.